Además del Centro Comunitario de la Colonia Villareyes, se escogió a la Colonia Gaspar Valdés para albergar el segundo a construir en este 2023, confirmó el Director de Desarrollo Social, Aníbal Soberón Rodríguez. Son espacios que son de gobierno del Estado y que nos permiten utilizar, entonces a lo mejor hay que remodelarlos, trabajarlos y adecuarlos para que puedan ser un centro comunitario. La verdad es que es una colonia que necesita con muchísima gente y áreas de oportunidad. El funcionario destacó que en los salones vecinales se estarán realizando y dispersando muchas de las acciones y programas sociales del gobierno municipal. Viene programa de becas escolares, viene programa también para los jóvenes para que ingresen, para que puedan estudiar para sus exámenes. Los programas alimentarios van a seguir trabajando, respetando por supuesto los periodos electorales, pero no para la dirección. La verdad es que todo lo que se lleva a cabo ahí se va a seguir llevando a cabo siempre respetuosos de la ley. Durante el 2022 se destinaron 8.7 millones de pesos en la construcción de los salones vecinales de Valle de las Torres y Lomas del Refugio. Este último cuenta además con un centro de atención integral a la primera infancia. Para Telezócalo Arturo Estrada.